Y para acabar ya con los alcanos saturados, es decir, aquellos que solo tienen enlaces carbono-carbono simples, vamos a hablar del tercer tipo de alcanos que son los cicloalcanos. Hasta ahora hemos visto alcanos ramificados o lineales que presentan cadenas abiertas, pero los alcanos también pueden formar cadenas cerradas de átomos de carbono. Y en ese caso, pues, se representan mediante polígonos regulares. Si la cadena hidrocarbonada cerrada tiene tres alcanos, es decir, forma un ciclo de tres, lo representaríamos en forma de triángulo. Si esa cadena hidrocarbonada cerrada fuese de cuatro átomos de carbono, pues dibujaríamos un cuadro, un cuadrado regular. Si tiene cinco, pues dibujaríamos un pentano y si tiene seis, un hexano. Y así sucesivamente dibujaríamos polígonos regulares con tantos vértices como átomos de carbono tenga el anillo. Estos hidrocarburos, estos alcanos, reciben el nombre de cicloalcanos, puesto que veis que forman cadenas cíclicas de átomos de carbono. Su nomenclatura es muy sencilla. Simplemente tenemos que añadir al cano original el prefijo ciclo que indica que forma una cadena hidrocarburos, una cadena cerrada, una cadena cíclica. De tal manera que ahí tenéis, por ejemplo, en el primer caso, el ciclopropano, es decir, un propano que está en un ciclo, está en una cadena cerrada de tres. Si esa cadena cerrada tiene cuatro, pues sería el cicloputano, el siguiente ciclopentano, ciclohexano, etc. Continuaríamos con cicloheptano, ciclooptano, así según el número de vértices o de átomos de carbono que tenga la cadena cerrada o el ciclo. Para nombrar los cicloalcanos, tenemos dos posibilidades en función de cómo sea la molécula. Primeramente, vamos a considerar que es el cicloalcano la cadena principal del hidrocarburo. Entonces, aquí tenéis un ejemplo del cicloalcano. Vemos aquí el anillo de seis, en este caso es un ciclohexano, tiene una cadena de seis átomos de carbono. Y para nombrar estos compuestos, pues nuevamente hay que seguir las normas de la IUPAC. Una vez tenemos dilucidada cuál es la cadena principal, en este caso el ciclo de seis, pues tenemos que asignar localizadores. Aquí, evidentemente, hay varias formas de asignar los localizadores. Tenemos que procurar que queden lo más bajos posibles. Aquí tenemos dos radicales metilo, aquí tenéis uno y aquí tenéis otro. Y aquí tenemos un radical propilo, puesto que está formado por tres. Uno, dos y tres. Es decir, entre metilos y propilos, ¿cuáles son los primeros radicales que vamos a nombrar? Pues en orden alfabético serían los metilos. Luego, aquí, este sería la posición uno, el carbono uno. Asignamos localizadores y fijaros, hemos dicho que aquí el carbono uno, y tenemos que seguir, por ejemplo, aquí el dos, aquí el tres, el cuatro, el cinco y el seis. Podríamos pensar en asignar localizadores siguiendo el sentido contrario. Pero fijaros, aquí el grupo propilo me quedaría con el localizador tres, mientras que si yo asigno los localizadores de forma contraria, fijaros lo que pasa. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. De esta forma, el radical propilo nos quedaría con el localizador cinco, mientras que de esta forma nos queda con el localizador tres. Recordad siempre que los localizadores hay que asignarlos de tal manera que queden con los localizadores lo más bajos posibles. Entonces ya podemos nombrar este compuesto. En la posición uno tiene dos grupos metilos, luego sería el uno, uno dimetil, y en la posición tres tendría el grupo, el radical propilo. Por lo tanto, sería el uno, uno dimetil, tres propil, ciclohexano. La cadena principal es un ciclohexano y por lo tanto la parte final de este nombre tiene que ser ciclohexano. Vamos a ver este otro ejemplo. Vemos que en este caso la cadena principal cerrada es un ciclohexano formado por cinco átomos de carbono y vemos que tiene tres radicales metilo. Aquí hay uno, aquí hay otro y aquí hay otro. Entonces, ¿cómo asignamos los localizadores? De tal manera que esos radicales tengan los localizadores más bajos posibles. Si empezamos el uno por aquí, tendríamos aquí uno y dos, dos. Pero si empezamos por aquí, tendríamos uno, uno, dos. Evidentemente, uno, uno, dos es más bajo que uno, dos, dos. Luego, el orden correcto para asignar los radicales sería ese. Aquí tendríamos el vértice uno y aquí el vértice dos. Y por lo tanto, ¿cómo nombraríamos a este compuesto? Pues muy fácil. Uno, uno, dos, tri-metil-ciclopentano. Es decir, un ciclopentano que tiene tres grupos metilos. De aquí el prefijo tri. ¿En qué posiciones? En el uno, en el uno y en el dos. Así nombraríamos esa molécula. Vamos a hacer a continuación el ejercicio inverso, es decir, la formulación. Imaginad que os dan ese nombre. El uno, dos, cinco, tri-metil-ciclopentano. Nuevamente, nos vamos al final del nombre y leemos ciclopentano. Luego, lo primero que tenemos que hacer es dibujar un ciclopentano. Es decir, un polígono regular de siete vértices. Le asignamos localizadores. En principio, como queramos, puesto que una vez asignamos los localizadores, pues a continuación procedemos a alojar los radicales que nos indica el nombre. Fijaros que nos dice que tiene tres radicales. Tri, tres radicales metilos. Tri-metil. ¿En qué posiciones? En el uno, en el dos y en el cinco. Luego, en el uno, en el dos y en el cinco tenemos que poner tres radicales metilos. Esa sería la molécula de uno, dos, cinco, tri-metil-ciclopentano. Sin embargo, existen otros alcanos que pueden tener el cicloalcano funcionando como radical. Esto suele suceder, por ejemplo, cuando tenemos, en este caso, por ejemplo, cadenas más o menos largas que derivan, como veis aquí, en un radical cicloalcano. Entonces aquí volvemos a aplicar las normas. Elegimos la cadena principal, esta resaltada en rojo. Y vemos que en la posición uno, dos, aquí tenemos un radical del ciclopropano. Como es un radical, ya no lo nombramos como ciclopropano. Lo llamamos ciclopropilo. Y puesto que está en la posición dos, pues este compuesto recibiría el nombre de dos-ciclopropil-pentano. La cadena principal, la roja, tiene cinco átomos de carbono. Luego es un pentano. Y en su posición dos, tiene un radical ciclopropilo. Por lo tanto, el nombre quedaría así. Vamos a estudiar este otro ejemplo. Fijaros que tenemos una cadena hidrocarbonada de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho átomos de carbono. Luego es un octano. En la posición tres, tiene un radical ciclopentilo, puesto que tiene cinco átomos de carbono. Y en la siguiente posición, la posición cuatro, tiene un radical que todavía no lo hemos visto, es este de aquí, que se denomina tercbutilo. Es un derivado del neopentano, que habíamos visto anteriormente, pero este radical se denomina tercbutilo. Por lo tanto, tenemos que nombrar los radicales en orden alfabético. Recordad, el ciclopentano, el ciclopentilo, perdón, empieza por C, y el tercbutilo empieza por T. Entonces, primero hay que nombrar el ciclopentano. Y aquí tenemos el nombre del compuesto. En la posición tres, el radical ciclopentil, y en la posición cuatro, el radical tercbutil. Fijaros que terc, por convenio, se escribe con letra cursiva. Y este sería el nombre de este compuesto químico. Vamos a hacer el ejercicio anterior. Nos dan el nombre y tenemos que formular. Entonces, nos vamos al final del nombre y vemos butano. Tenemos que, primeramente, pintar una cadena principal de cuatro átomos de carbono. Y ahora vamos a ver los radicales. En las posiciones uno y cuatro, tienen dos ciclohexiles, es decir, dos hexágonos. Y mientras que en la posición dos, tiene un grupo metilo. Así que podemos concluir que aquí, en la uno y en la cuatro, tiene dos radicales ciclohexiles y aquí en el dos, tiene un radical metilo. Así que lo dibujamos. Y la molécula, pues queda de esta forma. Como veis, en los carbonos extremos uno y cuatro, están los radicales ciclohexiles y en el dos está el radical metilo. También nos podemos encontrar con hidrocarburos cíclicos, ciclohexiles, que tengan sus ciclos enlazados mediante enlace carbono-carbono. Vamos a ver un par de ejemplos. Fijaros, en el primero, son dos radicales propilos, enlazados por uno de sus vértices. Este es muy similar, lo único que en lugar de ser ciclopropilos, son ciclohexilos. En este caso, puesto que tenemos dos ciclos, y además son iguales, utilizamos el prefijo bi y nombramos estos compuestos. Como veis aquí, el primero de ellos sería el biciclopropano, es decir, dos bi, dos ciclopropanos, y el segundo sería bi-ciclohexano, es decir, dos ciclos de hexano, unidos entre ellos mediante enlace simple carbono-carbono. Vamos a fijarnos en el segundo, en el biciclohexano, y fijaros, aquí tenemos nuevamente el biciclohexano, pero vemos que le hemos añadido aquí un radical metilo y aquí un radical etilo. Entonces, ¿cómo nombraríamos esa molécula? Pues para nombrar esta molécula, tenemos que asignar dos grupos de localizadores. Como primero, siguiendo el orden alfabético de los radicales, tenemos que nombrar el etilo en detrimento del metilo, vamos a empezar por asignar localizadores a este primer ciclohexano. Entonces, asignamos los localizadores, y fijaros, recordad que siempre el localizador 1 es aquel que se une a la cadena principal, que en este caso podríamos considerar esta. Y para que el radical etilo tenga el localizador más bajo posible, pues es evidente que tenemos que contar en este sentido, de tal manera que el radical etilo tiene un localizador 3. ¿Y qué pasa en el segundo ciclohexano? Pues tenemos que usar también localizadores, pero para diferenciar las posiciones de un ciclohexano respecto a otro, tenemos que utilizar localizadores prima, es decir, este sería el 1', el 2', el 3', 4', etc. Nuevamente, el carbono 1' es el que va unido a la cadena principal, y en este caso, pues tenemos que contar así, para que este grupo metilo, pues tenga el localizador más bajo posible. Entonces, ¿cómo nombraríamos finalmente este hidrocarburo? Pues de esta forma, en la posición 3, que recordemos que es esta, está el radical etilo, y en la posición 3', que es esta, está el radical metilo. Por lo tanto, es el 3-etil, 3' metil, biciclohexano. Hasta ahora hemos visto biciclos que eran todos ellos iguales, pero podemos encontrar ciclos enlazados que sean diferentes. Son los llamados heterociclos. Seguimos nuevamente obedeciendo las reglas que nos dicta la IUPAC, y consideramos que la cadena principal en estos cicloalcanos es la más grande. En este caso, por ejemplo, vemos que tenemos dos ciclos diferentes, uno de 5 y otro de 4. Por lo tanto, la cadena principal es este, el ciclopentano, y consideramos que aquí lleva unido un radical ciclobutilo, es decir, un ciclo de 4 átomos de carbono. Por lo tanto, este hidrocarburo se denominaría, como tenéis ahí, ciclobutil, ciclopentano, es decir, un ciclopentano que tiene un ciclobutilo como radical. Vamos a fijarnos en este otro. Cuando tenemos varios heterociclos, lo que tenemos que considerar como cadena principal es primeramente el ciclo de mayor número de carbonos, que sería este, que tendría 8, y a continuación, este sería el carbono 1, puesto que el siguiente anillo más grande sería este, el cicloexilo. Luego, esto lo consideraríamos como un cicloexil, cicloctano, y en esta posición, y en esta posición, tendría este par de radicales. Puesto que lo consideramos así, este sería el carbono 1, este sería el 2, el 3, y el 4. Es decir, en el 3 tiene un radical isopropilo, y en la posición 4 tiene un radical ciclopropilo. Entonces, el nombre, fijaros, es un poco largo, vamos a empezar por detrás. Entonces, como hemos dicho, sería un cicloexil, ciclooptano. Cuando nombramos cicloexil, ciclooptano, ya decimos que este, evidentemente, es el carbono 1. En la posición 3 tiene el radical isopropil, y en la posición 4 tiene el radical ciclopropil. Recordad siempre que hay que respetar el orden alfabético de los radicales. Por eso el ciclopropil lo nombramos antes que el isopropil.